Sí, a ver, a nivel personal, si tú me preguntas, somos soldados de David López a muerte. Después, a nivel objetivo, yo creo que hay que creerse más al jugador, que le preguntan en caliente totalmente, pero sin hacerle ningún tipo de pregunta, ya empieza a decir la polémica con Ortiz Arias. Ortiz Arias es un árbitro que ya es reincidente en todos estos temas de prepotencia, de insultos. John, mira, vamos a segunda división, cuando estaba en segunda división, Nazi en el lugo, ya tuvo problemas con él, empujones a futbolistas, y justamente ahora estamos viendo la captura que le sacan en el túnel de vestuarios, en el que dice que me están tomando el pelo. Pero al fin y al cabo, tú a David López ya tienes un rifirrafe con él en el inicio. Y a David López, en el inicio del partido, tú le empiezas a mirar el anillo, le miras la pulsera y David López juega la primera parte con la pulsera. Qué casualidad que empieza la segunda parte y esa pulsera que llevaba en la primera parte, se la haces cortar una pulsera con la que lleva 10 jornadas de liga jugando y años anteriores jugando con esa pulsera, porque es una pulsera que le hicieron sus hijos. Es un tema familiar que hicieron sus hijos. Es una pulsera que es de cuerda, es decir, no puede hacer ningún tipo de daño a ningún adversario. Qué casualidad que esa pulsera se la haces cortar justamente cuando en el descanso dice que eres propotente, que le has insultado y que ya llevas a lo humano lo profesional. Entonces, es un poco de casualidad que el Comité Técnico de Árbitros esté molesto con todo esto que ha pasado, normal, porque al fin y al cabo se pone en el foco a unos árbitros y se pone todavía más presión. Pero, ¿por qué no vamos un poquito a la raíz y por qué están pasando todas estas cosas? ¿Por qué Ancelotti el otro día, cuando salió en rueda de prensa, dice que el árbitro de Burgos de Mónimochea hace un partido excelente, que todo le parece bien? Porque cualquier cosa que se diga sobre los árbitros van a tener sanción. Y ahora mismo, a David López, el Comité Técnico de Árbitros le pide una rectificación. Una rectificación que no va a llegar. ¿Qué? Por parte del jugador no va a rectificar. Ya lo hizo Mitchell pidiendo perdón, diciéndole al árbitro que mira, que se había calentado, que tal, ¿por qué? Para intentar evitar una posible sanción que le pueda caer al futbolista. Entonces, lo que está claro es que David López ahora mismo no se va a retractar porque lo que dijo lo sigue manteniendo 100%. Y, al fin y al cabo, a David López no hace falta ni hacerle ninguna pregunta. Es decir, él ya sale tan caliente del rifirrafe que ha tenido con Ortiz Aria, exacto, que directamente lo dice. Por lo tanto, cuando una persona está tan segura de decir lo que dice, que le ha insultado y ha sido prepotente, yo lo tomaría en consideración. Además, hay una imagen cuando Gachaniga está a punto de sacar de puerta, pierde el mismo tiempo que pierde Fernando cuando la Almería va 2-0 en el marcador. Y la mirada que le lanza Ortiz Arias a Gachaniga es, como mínimo, condescendiente. Vamos a decirlo así, como mínimo, condescendiente. Y entonces le va diciendo, como, sí, sí, ya sé lo que estás haciendo, pero entonces adviérteme, dime que me dé más prisa y, si no, amonéstame. Amonéstame. Pero, en cambio, mira como con un poquito de sorna. Entonces, oye, amonéstame y ya no lo volveré a hacer. Pero esa mirada, no sé, no sé. También es verdad que los futbolistas se equivocan. Claro, los periodistas también nos equivocamos, por supuesto. Pero también los árbitros tendrían que hacer un poquito autocrítica y también decir, ostras, igual habría que empezar a considerar un poquito que somos personas, al fin y al cabo, que todos nos calentamos y todos nos equivocamos. Eso, tenlo por supuesto. Pero sí que es verdad que cuando insultas y tienes unos mensajes prepotentes y de condescendencia, eso al futbolista, que también está caliente con el rival, pues al fin y al cabo también eso hace merma un poquito en cada futbolista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!